El candidato al Parlamento por Aysén, Antonio Horvat Gutiérrez, fue enérgico en señalar que el sistema de salud en Islas Huichas, y específicamente en Puerto Aguirre, está enfermo. Y se debe mejorar lo antes posible para que las familias de la zona no reciban una salud de segunda categoría. Situación que se agrava con la falta de conectividad. Luego de recorrer Puerto Cisnes, Lago Verde, Raúl Marín Balmaceda, ahora fue el turno de Islas Huichas. Y desde Puerto Aguirre, Antonio Horvat Gutiérrez hizo un enérgico llamado a mejorar la atención de salud en esa localidad. Y hemos entendido cuáles son las problemáticas reales que existen el día de hoy aquí en Puerto Aguirre y en Caleta Andrade. Uno de los puntos centrales que hemos detectado, obviamente, es la falta de salud. Y digo falta de salud de Frentón, porque cuando nosotros hablamos en Coyhaique, hablamos de calidad de salud. Cuando hablamos en Aysén, hablamos de calidad de cobertura. Bueno, acá estamos en Puerto Aguirre, no tenemos ni calidad ni cobertura. Y eso es una situación realmente dramática, donde le ha costado la vida a algunas personas y nosotros nos podemos quedar impávidos ante esa situación. A la complicada situación que deben enfrentar las familias de Islas Huichas en términos de atención médica, Horvat Gutiérrez dijo que si se suma el complejo sistema de conectividad, la situación se torna grave. Por lo tanto, tenemos que realmente mejorar la conectividad y entender que la conectividad es una solución particular para cada caso. La solución de conectividad de Raúl Marín no tiene nada que ver con la solución de conectividad aquí en Puerto Aguirre y tampoco tiene nada que ver con la solución de conectividad de la región hacia el resto. Este es un conjunto que se tiene que ver como política y tenemos que ser capaces de hacer un uso adecuado de los recursos públicos de forma tal de que no se despilfarren dinero en obras que no le sirven a nadie, sino que se usen los dineros en obras que realmente nos interesan. Me gustaría ver la misma determinación que tiene el gobierno en, por ejemplo, conectar Chiloé y conectar la región de Aysén. Conectar el lugar donde estamos ahora, en este minuto que es maravilloso, porque también nos merecemos ese mismo nivel de atención y conectividad. En la etapa final del periplo que ha llevado al candidato diputado al norte de Aysén, el militante de Renovación Nacional, Antonio Horvat Gutiérrez, dijo que los temas que fundamentan su plan de trabajo se hacen más evidentes en las zonas más aisladas de nuestra región y se refuerza la idea de mejorar principalmente las áreas de la salud, conectividad, soldos dignos y educación.